¡A mi manera! ¡Solo de una forma! ¡A mi manera! ¡A mi manera! ¡Solo de una forma! 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 Y es a mi manera, en el país, yo en el barrio, los dinámicos, el arma, los privados, los buenos reinos, los dos partidos que escuchamos siempre hoy. No cambió mi vida, no corta, nada, si tuviera una monocidad, no lo iría a hacer lo mismo. Y es a mi manera, con razón, con mi negro, y es a mi manera, no solo nos vamos a armar. ¡Mánid! ¡Mánid! ¡No her Princes, gada, ni asciuga, no hay problema! ¡Mánid! ¡Por ¡No Selecta Martín! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!